Cuatro hombres hacen una obra en doce días. ¿En cuántos días podrían hacer la misma obra siete hombres? En estos ejercicios de obras se suele colocar acá así. Primero, hombres. ¿Y qué más hay? Días, ¿verdad? Listo. Como es la misma obra, ya no. Si fueran diferentes obras, pondríamos obra también. Listo. Completamos. Cuatro hombres, entonces, hacen en doce días. ¿En cuántos días? X, porque no se sabe. ¿Podrían hacer la misma obra siete hombres? Primero nos preguntamos, a ver, ¿será directamente o inversamente proporcional? A ver. Mientras, pensamos, colocaré donde está el X, ¿de acuerdo? Esto voy a colocarlo acá debajo, así, igualito, pero con fracción. Entonces, a ver acá. ¿Más hombres demorarán más días o menos días? Menos días, ¿verdad? Mientras más trabajadores, más rápido. O sea, menos días. O sea, a más algo menos el otro. Por eso, al revés, vamos a colocar esto. Siete. Y por acá cuatro. Listo. Ahora, vamos a hallar X. Si fuera más uno, más otro, seguiría en el mismo orden, ¿de acuerdo? Ahora, para hallar X, los que están abajo dividiendo van a pasar a multiplicar. Cuatro por doce, cuarenta y ocho. X por siete, siete X. Ahora, siete que está multiplicando va a pasar para este otro lado dividiendo. Así. Podría quedar así la respuesta o también se le puede reducir más, porque cuarenta y ocho entre siete no es exacto. Vamos a convertirlo a mixto, así que puedes colocar el X a este lado. Para convertir a mixto, el que está debajo permanece debajo. Ahora, siete. O sea, el de abajo. Multiplicado con qué número me acerco al cuarenta y ocho que está arriba, pero sin pasarme. A ver, siete por ocho, cincuenta y seis, se pasa. Siete por siete, cuarenta y nueve, se pasa. Por seis no se pasa, ¿verdad? Así que por seis, acá va el seis. Siete por seis, cuarenta y dos. Y de cuarenta y dos para llegar a cuarenta y ocho falta seis. Ya está. Y como X está en días, entonces días acá. ¿Cuánto van a demorar? Seis días con el seis séptimos de un día, ¿verdad? Y listo. Ahí termina. Respuesta final.